¡Familia, sean bienvenidos a nuestra casa vacacional! Le he enviado mi ubicación a mis amigos 19, Santi y Ronald, para que lleguen y reciban esta gran sorpresa y veremos su reacción al ver dónde pasarán sus vacaciones. Parse, esta casa está genial. Aquí vamos a pasar las mejores vacaciones. Datis y la Mujer Barbuda son mis cómplices y se deben de estar preguntando por qué han llegado de primeras antes que los demás. Yo les tengo la respuesta, pues obviamente yo estoy aquí porque soy el filmmaker oficial de este canal y además que Parse no tiene cuatro brazos para poder volar el dron, tomar fotos y grabar vlogs épicos como el que estás viendo ahora. Por eso quedan tan flas. Y obviamente yo estoy aquí de primeras porque soy tu novia y te vine a acompañar claramente, ¿no? ¡Wow! ¿Qué aporta? Pues haciendo los TikToks, mira. Creo que alguien está sobrando aquí. Ese eres tú. Sí, entonces vuela el dron. Ah, sí, pues hazte este paso, mira. De ti. Me da pecado un bicho raro. Mejor vamos a recibir a los chicos. Vamos. Yo creo que le sienta mal el calor. Miren eso. No, no, no. Me parece que se hubiera asociado el zapato, mira. Yo quiero que me lo caca. Ronald McDonald's y el crico han llegado a huyer del payaso de la Deep Web para ayudar a Parcy a enfrentarse a todos los nuevos payasos de este videojuego. ¿Qué estás esperando? Únete a esta increíble aventura. Si quieres jugar con estos nuevos personajes, existen tres maneras de lograrlo. Abriendo cajas misteriosas, alcanzando más de 2.000 puntos o simplemente jugando durante más de 5 minutos. La aventura espera. Disponible ahora en Play Store. No puede creerlo. Yo sin ver que esto va a salir. ¡Los llevamos en agua! ¡Ya me molestó mi arco! Chicos, ¿cómo les fue? ¡Un largo, mira! Lo importante es que llegaron bien. ¡Parse! Manejamos durante horas. Nos tocó tornarnos para llegar hasta acá. ¡Pasamos una carretera inmensa! ¡Unos sujetos con armas nos detuvieron y nos quitaron dinero! ¿Eso te parece que me gustó? ¡Me estoy volviendo salvaje, amigo! ¡Espera, Diecinueve! ¿Qué sucede contigo? ¡Relájate! ¡Se nos acabó el agua! ¡No! ¡Hay agua! ¡No! ¡Recíbelo! Diecinueve, nos van a expulsar de aquí. ¿Sí? ¡Por favor! ¡Pareces un peperón y mira esto! ¿Qué? ¡Pareces una pizza de peperón! ¡Demonios! ¡Ya me piso algún bicho raro o algo así! Y es que les tenemos preparada una sorpresa. ¿Están listos para el house tour? ¿Qué? ¿Por qué hacen al tiempo así? ¿Qué? Son bien raros. Más bien, vamos con el house tour. ¡Ya tienen agua! ¡Por allá no es la entrada! ¡Vamos con el house tour! ¡Vamos con el house tour! ¡Vamos con el house tour! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!